La tarde de este domingo 19 de marzo, un helicóptero militar se desplomó en Colombia. De acuerdo con algunos medios, habría al menos dos muertos y dos personas desaparecidas. Videos en redes sociales mostraron el momento exacto en el que el helicóptero pierde el control, comienza a girar y cae. Se tiene conocimiento de que era una aeronave con placas EJC-4227 y cayó en el sector La Playita, en Quibdó, en Chocó. En otro video se ve el incendio que generó el accidente aéreo. Por su parte, el aeropuerto de Quibdó dio a conocer que el servicio de extinción de incendios del aeropuerto no está disponible porque la máquina está atendiendo una emergencia externa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la aeronave cumplía labores de abastecimiento y ordenó inmediatamente trasladar a las autoridades a lugar para atender la emergencia.